Muchísimas gracias Luisa María por este informe y el Comité Empresarial Ecuatoriano mostró a través de un comunicado su preocupación por la falta de celeridad en la entrega de resultados en un momento en el que el país demanda certezas respecto del desenlace electoral. Exige celeridad y sostiene que lo contrario no hace sino dejar una sombra de duda sobre la transparencia absoluta e incuestionable que deben marcar un proceso de esta naturaleza. Además exige al Consejo Nacional Electoral mantenerse a la altura de sus obligaciones actuando con entera responsabilidad.